La niña de mis sueños Se empieza a convertir En mujer de verdad Tomados de la mano Los dos muy juntos Queremos madurar Si esta vez decides cruzar Junto a mí Y llegar a la otra orilla Para conocer Esas cosas del amor Cherish amor de abril Eres vida que va a surgir Cherish botón Que huele a flor Que empieza a abrir Cherish la luz del sol Que ilumina mi oscuridad Cherish mi amor Cherish mi luz Y mi razón El mundo está cambiando Nada es como ayer Solo el amor siempre es igual La niña de mis sueños Se empieza a convertir El mujer de verdad Si esta vez decides cruzar Junto a mí Y llegar a la otra orilla Para conocer Para conocer Esas cosas del amor Cherish amor de abril Eres vida que va a surgir Cherish botón Que huele a flor Que empieza a abrir Cherish la luz del sol Que ilumina mi oscuridad Cherish mi amor Cherish mi luz Y mi razón Cherish mi amor Cherish mi luz Cherish mi luz Cherish amor de abril Eres vida que va a surgir Cherish botón Que huele a flor Que empieza a abrir Cherish la luz del sol Que ilumina mi oscuridad Cherish mi amor Cherish mi luz Hoca Celia Arch Mi la luz